Este es el secreto para que las empanadas no se humedezcan de aceite. Amigos de Cámara en Acción, seguimos en el rescate de la gastronomía ancestral. Hoy estamos con la señora Santa Pín, preparando las deliciosas empanadas de verde o plátano. En este momento se está cocidando el plátano, se está haciendo el refrito. Todo ese proceso lo van a ir conociendo paso a paso. Aquí por Cámara en Acción, desde el rancho Monte Adentro, en el tope San Isidro Manaví, hemos construido este centro de rescate de la gastronomía ancestral para llevarles a ustedes la preparación como lo hacían desde hace muchos años. Así es Ramiro, hoy vamos a presentarles la aclamada receta de las riquísimas empanadas de verde o plátano rellenas de pollo y queso. En el agua que está hirviendo agregamos una buena cantidad de sal, los plátanos ya pelados, una cucharada de pasta de achiote y hervir hasta que los plátanos estén cocidos, ni muy suaves ni muy duros. Para el relleno de las empanadas de pollo, cortamos finamente cebolla morada o colorada, ajo cebolla blanca o larga y el toque del sabor del campo, hojas de chillangua o cilantro de pozo cosechado en el patio del rancho Monte Adentro. ¿Qué le vas a poner primero? Cilantro de pozo. Cilantro de pozo. Ya. Blanco. Ya. La cebolla blanca. La cebolla paite. Un chorro de aceite con achiote. Un poco de sal y a revolver. El pollo de preferencia pechuga es cortado muy finamente. Luego es incorporado al refrito. Se le agrega un poco de pimienta y comino. La señora Santa Pín utiliza algunos de los plátanos que están ya cocidos para el relleno de las empanadas de pollo. Se debe majar muy bien. Bien finito. Sí, bien finito. No quede demasiado tronco. Al sofrito le agrega un chorro de agua. Vamos a poner en este momento el plátano desmenuzado. Con la ayuda de un molinillo lo va incorporando. Aquí le está dale bate que bate. Bate que bate. Corrige la sal y tenemos listo el condumio o relleno de pollo. Para las de queso, únicamente desmenuzó el queso manaba de finca. Ahora sí, se viene lo más divertido de esta preparación. Y es ir majando poco a poco el plátano. Otro secreto es amasar muy bien el plátano formando una masa sin grumo. Las empanadas se van haciendo verde por verde. Y aquí, ¿cuál es el secreto para que las empanadas salgan así bien bonitas? Tienen que estar finitas la masa. Con la ayuda de un plástico y una cuchara, la señora Santa Pink le da la forma característica de la empanada. No necesita plato usted. Cuando tenemos las empanadas listas, procedemos a freírlas con abundante aceite caliente. Ojo con eso, el aceite debe estar muy caliente. Amigos de Cámara de Nación, se ha hecho la prueba y en este momento se van a poner las empanadas. En este momento se van a poner las empanadas de pollo. Va una a la sartén. Ese es el secreto. Ese es el secreto para que las empanadas no se humedezcan de aceite. Tiene que estar el aceite bien caliente. Saliendo la empanada de queso del sartén. Estamos aquí en el tope, en San Isidro, en el rescate de las costumbres y tradiciones. Así es como está saliendo, ¿sí ven? Así es como sale la empanada de queso, rica y deliciosa. Pues, ¿qué más digo? Siempre digo rico, porque en realidad todas las cosas que nosotros probamos son ricas. Y esta está muy deliciosa, esta empanada de queso. Increíblemente estas empanadas no tienen aceite. Están muy suavecitas, muy ricas, muy deliciosas. Seguimos amigos de Cámara en Acción en la degustación de estas empanadas. Estas son las de pollo. Eso. Sí, ven. Qué rico. O en cualquier lado. Estas son las de pollo. Perfectamente sincronizado el sabor de todos los ingredientes que están en esta empanada. Suavecita, muy deliciosa. Estamos en el tope de San Isidro Manaví, acá en el emprendimiento Monte Adentro. Acá se están preparando, se ha construido todo este fogón para el rescate de la gastronomía ancestral. Y uno de esos rescates es las empanadas de plátano. Buen provecho amigos de Cámara en Acción. Muchas gracias amigos de Cámara en Acción por compartir este video. Seguimos en el rescate de las tradiciones gastronómicas. Esta vez desde el rancho Monte Adentro. Donde muy pronto podrán vivir y experimentar un turismo vivencial. Lograrán gozar de su rica gastronomía y al mirar sus espectaculares paisajes campestres. Jacob Moreira Cámara en Acción Cámara en Acción